El acrónimo CREP es una forma diferente de entender lo que es la investigación científica y lo que es la aportación de la cultura científica al espacio del conocimiento. Yo estoy aquí en representación de una de las líneas que aporta el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en particular dentro de este proyecto estamos construyendo dentro de lo que es el programa CREP otro conjunto que involucra distintas instituciones, tanto nacionales como internacionales. En relación al Máster Arte, Ciencia y Cultura, inexplicable sin esa imbricación recíproca entre ciencia y sociedad y por último obviamente el aspecto claro de la cultura incluyendo también una reflexión sobre lo que hoy en día se denominan las nuevas humanidades. Frente a las viejas disciplinas, la reivindicación del conocimiento humanístico. Enmarcado claramente en lo que es el concepto global de Historia de las Emociones que es una de las zonas en las que se confluye la historia de la ciencia pero también la crítica literaria, la teoría del arte, la teoría de la imagen y en general otro conjunto de investigadores que han llegado a la conclusión de que no solamente podemos y debemos hablar de comunidades epistémicas a la hora de saber cómo se conforma y se distribuye el conocimiento sino también saber cuál es el fondo emocional, empático, que hace que las personas constituyan comunidades evaluativas. Una exposición sobre lo que es la historia cultural de la piel que se ubica en la institución que lo patrocina uno de los mayores centros dedicados a la historia de la medicina del mundo igual con Trash de Londres vamos a intentar crear un espacio, generar una frontera entre el espectador y lo que es el comisariado, lo que es el material expositivo de tal forma que la piel, que es un objeto biológico que en principio todo el mundo conozca se acciera a una distancia y se pueda observar también como un objeto a mismo tiempo científico y cultural. Y de nuevo en este mismo contexto de imbricación entre arte por una parte, ciencia por la otra, tecnología y cultura en un sentido amplio, quedaría esta reflexión sobre lo que nosotros llamamos After Lives que es en realidad una forma global de referirnos a que es lo que ocurre con el cuerpo y con los restos del cuerpo una vez que aparece la muerte. ¡Gracias!